Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo. Ya vamos por la número 189 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y donde se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Los coloqueos son conferencias en línea que se trabajan semana tras semana, dos veces mínimo, y que tienen el propósito de discutir diversidad de temas. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas, seré su moderador de esta noche, y estaremos hablando sobre un tema que el invitado hace unos años convirtió en libro, titulado Los orígenes del Anarquismo en Puerto Rico. Nuestro invitado es el doctor Yorel Meléndez Vadillo, actualmente es profesor de historia en Dartmouth College, Nueva Hampshire, su doctorado es de la Universidad de Connecticut y su maestría de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de donde nos conocemos. Saludos, Yorel, ¿cómo te encuentras? Saludos, Pablo, muchas gracias. Acá muy bien, con un poco de frío, pero contento de poder compartir contigo nuevamente acá. Qué bien, qué bien, nada, y pues para que el público sepa, nos conocemos como estudiantes de la Universidad Interamericana, hemos hecho alguno que otro proyectito, incluyendo, pues, te ayudé en la publicación de la tercera edición del libro del cual vamos a estar hablando hoy, que déjame buscarlo aquí para que nuestro público lo pueda observar. Y como mencioné ahorita, Voces Libertarias, los orígenes del anarquismo en Puerto Rico. Bueno, Yorel, vamos a comenzar esto. Para empezar, la primera pregunta es, ¿qué es el anarquismo? ¿Verdad? Vamos a empezar con una definición de anarquismo y así nuestro público, pues, va a comprendernos mucho mejor de lo que estamos hablando. Estupendo, sí, muchas gracias nuevamente, Pablo. Pues mira, el anarquismo históricamente ha sido utilizado como una palabra peyorativa, algo malo, se piensa siempre en la bomba, en la explosión, en la oscuridad, en todo lo que se asocia con el caos, el desastre, pero en realidad cuando miramos la historia del anarquismo como movimiento político, ideología política, es una idea anclada en lo que yo le llamo una espina dorsal del anarquismo, que está anclada en la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto, la horizontalidad, el cuestionamiento a cualquier estructura jerárquica, al poder y demás. Históricamente el anarquismo puede ser trazado al siglo XIX, es un fenómeno decimonónico, y aunque hay dos vertientes de cómo se estudia el anarquismo, está un campo intelectual el cual dice que el anarquismo o la anarquía surge desde la primera persona que se revela en contra de un amo, entonces lo remontan desde el principio de la humanidad, y en este campo tenemos personas como Ángel Capelletti y demás. Por otra parte, si lo miramos como fenómeno histórico, tenemos que remontarlo al siglo XIX, particularmente con la creación de lo que se llamó la Asociación Internacional de Trabajadores en Europa, que es donde vemos por primera vez un movimiento organizado alrededor de las ideas del anarquismo, que era este cuestionamiento al poder, esta ideología política que iba en contra de la idea del Estado. Los anarquistas creen una sociedad igualitaria, comunista, sin un Estado. A diferencia del marxismo, hay varias diferencias puntuales, aunque ambas ideologías, el marxismo y el anarquismo, surgen más o menos al mismo tiempo. El marxismo aspira, al igual que el anarquismo, esta sociedad igualitaria, pero cree la dictadura del proletariado. Los anarquistas piensan que cualquier proceso revolucionario debe abolir el Estado inmediatamente. Entonces, para no extenderme tanto, el anarquismo surge de esa segunda mitad del siglo XIX, es heredero de la ilustración de las ideas liberales también, como también del socialismo. Entonces, son esas vertientes y a través de la historia, y podemos hablar de esto un poquito más luego, han habido diferentes vertientes. El anarquismo, como a diferencia del marxismo, no necesitas leer un intelectual anarquista para considerarte anarquista, no hay un canon propiamente establecido, han surgido diferentes interpretaciones y tenemos vertientes como el anarco colectivismo, anarco comunismo, anarco sindicalismo, y más recientemente el anarco feminismo, y en Estados Unidos recientemente se habla también, por ejemplo, de la narconegritud. Entonces, son múltiples vertientes, y aunque suena, mientras lo estoy describiendo, me estoy escuchando yo mismo, suena como algo osificado, algo del pasado. El anarquismo es un fenómeno muy vibrante, que tiene mucha pertinencia en el mundo contemporáneo que vivimos. Y no me extiendo más, pero lo último que digo de la cuestión histórica del anarquismo es que muchas de las ideas políticas y los reclamos que han hecho los anarquistas desde el siglo XIX ahora son parte de nuestra fábrica social. Por ejemplo, cuando pensamos en las ocho horas laborables al día, cosa que ya no existe casi por el neoliberalismo, fue una victoria de los anarquistas que lucharon por ello. Es del movimiento obrero organizado en general, pero los anarquistas llevaban abogando eso desde hacía mucho tiempo, de la misma manera que ahora abogan por un día laboral de cuatro horas, y de la abolición del trabajo como lo conocemos. Así que por ahí va el anarquismo. Genuinamente, cuando hablamos de anarquismo, hablamos de una idea en contra del Estado, en contra de cualquier autoridad, en contra del poder, y cree en la redistribución del poder para todas y todes. Sí, te pregunto, Yorel, y es para ir aclarando el término. Mencionaste, los anarquistas pues no creen en un gobierno per se. ¿Eso quiere decir que consideran que el ser humano tiene la capacidad para vivir y desarrollarse en una sociedad sin un gobierno? Definitivamente. El anarquismo históricamente, como mencionaba, es producto de esa convergencia entre el liberalismo burgués o la ilustración y el socialismo. Entonces, el anarquismo, al ser... hijo, hije de la ilustración, cree que el ser humano es innatamente bueno. Esto es del positivismo del siglo XIX, en donde pensaban que la persona era buena de nacimiento y la sociedad, este concepto russoniano, lo corrompía, ¿no? Entonces, de ahí es que comienzan a surgir estas ideas, pero para contestar directamente tu pregunta, si los anarquistas creen que no debe existir el gobierno o autoridad alguna o jerarquía alguna y creen que las personas pueden decidir lo que mejor les conviene. Por ejemplo, recientemente en las últimas 40 años hubo también el desarrollo de una ideología anarquista que se llamaba el municipalismo o anarcomunicipalismo de Murray Bookchin, en donde él hablaba de una federación de municipios. Entonces, los anarquistas han experimentado con varias fórmulas organizativas, porque tenemos que organizarnos de alguna manera. Pierre Joseph Proudhon, quien se considera como el padre de la anarquía, decía que la anarquía no es caos y desorden, sino que es la madre del orden. Lo que pasa es que ellos creen que no necesitamos a alguien encima de nosotros dictando qué es lo que necesitamos, pero cuando las personas y las comunidades se empoderan ellas mismas, pueden vivir colectivamente, pueden vivir de una manera más solidaria, más horizontal. En un momento dado, hablando historiográficamente aquí en Puerto Rico, pues se pensaba, y tú lo explicas en el libro, y vamos a hablar de eso ahora en unos momentos, se pensaba que en Puerto Rico nunca se dio este tipo de filosofía. O sea, que aquí el anarquismo no existió. Pero tu libro demuestra lo contrario, y cuando usted o cualquiera de nuestras audiencias lo pueda leer, va a descubrir que existe una bibliografía anarquista que se puede encontrar en los archivos en Puerto Rico. Vamos con el primer punto. Esa idea de que en Puerto Rico nunca se dio el anarquismo, lo cual tú cambiaste ese pensamiento con esta publicación. ¿Qué me tienes que decir sobre eso? Pues sí, gracias por esa pregunta. Me parece que hay que remontarla como bien mencionaste historiográficamente. La historiografía tradicional puertorriqueña antes de los 70 era una historiografía que estaba más anclada en las grandes figuras, en los grandes procesos. Y la clase trabajadora, que es donde surge el anarquismo en Puerto Rico, aunque el anarquismo no es sinónimo de clase trabajadora, las condiciones de las clases oprimidas dieron paso a la génesis del anarquismo. Entonces, la clase trabajadora quedó rezagada, y el anarquismo no existía como tal en esa narrativa histórica. No es sino hasta el giro historiográfico de los 70 con la historia desde abajo, la historia social, que de hecho este año se cumplen los 50 años de la publicación del libro de Lucha Obrera de Chuco Quintero, que marcó un hito. El anarquismo sí estaba presente entonces en ese giro historiográfico desde abajo, de la historia social, pero no había un estudio monográfico. El anarquismo pasó a ser una nota al calce, o como decía Gervasio García, que también se anclaba en lo que mencionaba el intelectual puertorriqueño César Andreu Iglesias, es que el anarquismo fue importante al comienzo de, cuando se comienzan a gestar las primeras organizaciones obreras, pero fue desplazado, desaparece. Entonces, lo que a mí me interesaba era demostrar que el anarquismo no desapareció, sino que es que no se había documentado. Y eso es lo que traté de hacer en este libro, y que es algo que todavía sigo pensando, por qué esos silencios. Y en parte, una de las cosas que, de hecho, posterior a la publicación de Voces Libertarias, me llevó a pensar es que el anarquismo era incongruente también con la Federación Libre de Trabajadores que dominó los medios de producción obrero. Los que escribían la historia obrera a principios de siglo, pertenecían a una federación que tenía una guerra en contra del anarquismo, porque ellos creían en el unionismo no radical, y los anarquistas querían la abolición del Estado, la revolución ahora mismo. Entonces, sufrieron múltiples exclusiones. Sufrieron la exclusión contemporánea de los intelectuales obreros que estaban escribiendo a principios de siglo, y sufrieron también la exclusión de la historiografía más clásica en Puerto Rico. Y entonces, en los 70, cuando se empieza a pensar la historia desde abajo, pues no había un trabajo dedicado al anarquismo en Puerto Rico con la salvedad de las menciones que hacía Chuco, que hacía Gervasio. Y el libro que me parece a mí clave también para pensar esto es El derribo de las murallas de Rubén Dávila Santiago y los trabajos de Norma Valles Ferrer en relación a Luisa Capetillo. Hablando de fuentes, una de las primeras fuentes que tú mencionas es El periódico, El combate. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Cuál era la línea editorial del periódico? ¿Cuál era su fin, su objetivo? Sí, El combate es un periódico. Hubo varios periódicos en Puerto Rico bajo el nombre de El combate, con diferentes personas. Era un nombre bastante genérico. Yo acabo de dar una clase acá en Dartmouth sobre el anarquismo latinoamericano y una de las cosas que nos reíamos los estudiantes es que hay veces que los anarquistas tenían como si fuesen marcas, porque el mismo título de un periódico se reproducía en París, como en Italia, como en Vermont, como en Argentina. Entonces El combate era uno de esos nombres genéricos que se reproducían, pero a tu pregunta, el periódico que hace referencia es de Arecibo. Entonces es un periódico que publicaban tres miembros afiliados a la Federación Libre de Trabajadores. Se sabe muy poco, se conservan alrededor de 15 números de este periódico. Yo los tengo digitalizados en mi página web, llorelmelendebadillo.com. Ahí hay un mapita en donde se pueden acceder las copias digitalizadas, pero yo las consulté en la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico en la Lázaro, que es una de las fuentes más importantes que tenemos en Puerto Rico para estudiar la cuestión obrera, particularmente los periódicos. Pero ese periódico en particular y la mayor parte de esa colección de ahí fue gracias a la gesta del historiador fenecido, de hecho sociólogo fenecido, Eric J. Pérez Velasco, que él logró compilar una serie de periódicos y de hecho envió unos cuantos a Holanda, al Instituto de Estudios Sociales, de Historia Social, y están digitalizados en varias colecciones, no solamente en Puerto Rico, pero en Estados Unidos. Perdón, no digitalizados, están en microfilmes. En micro películas. En micro películas y yo los digitalicé directamente desde ahí. Sí, y eso es un excelentísimo trabajo porque se puede consultar. Yo sé que ahora mismo tenemos estudiantes en historia haciendo investigación sobre las diversas manifestaciones políticas de principios del siglo XX, inclusive sobre el Partido Comunista. No sé si estás al tanto de eso, después podemos hablar. Me encantaría, me encantaría, porque esto es un trabajo importantísimo y necesario. Sí, sí. Pues nada, me gustaría ahora, tengo la imagen de la primera edición, pero me gustaría que nos expliques esta imagen de esta edición, que es la tercera, específicamente la imagen que está en el centro, que tiene una historia también. Y es curiosa, ¿verdad? Cuando tú la presentes, el público va a entender cuál es la curiosidad de esta imagen. Sí. Pues mira, esa imagen, primero que todo, es parte de un libro que se llamaba Lucho Obrera, igual que el libro de Chuco que acabo de mencionar, pero un libro que se produjo por la DIVECO, la División de Educación de la Comunidad, que es parte del proyecto populista, donde también el Instituto de Cultura era parte de este andamiaje cultural que se da en los cincuentas con el Partido Popular Democrático y ese proyecto de DIVECO que es muy importante. Entonces, a mí me pareció muy curiosa porque el libro en sí, el panfleto donde sale la imagen, es interesante porque es el Estado contando la historia obrera. Entonces, se reproducen unos mitos como Santiago Iglesias Pantín, como el creador del movimiento obrero, Luis Muñoz Marín como el heredero de Santiago Iglesias Pantín, que es interesante y perdón que me desvíe, pero es que acabo de encontrar hace poco que cuando se funda el Partido Nuevo Progresista, en la ceremonia, en la asamblea, cuando se está fundando el Partido Nuevo Progresista, a Luis Aferré se le da el mallete, el martillo este de los jueces, que le pertenecía a Santiago Iglesias Pantín. Entonces vemos cómo este líder obrero fue algo importante a nivel simbólico para el Partido Popular Democrático como para el Partido Nuevo Progresista y luego también para el Partido Socialista. Pero nada, volviendo a la imagen, pues la imagen sale de este libro. Yo no estoy seguro exactamente quién es el autor porque en el libro trabajó Lorenzo Marr, trabajaron varios artistas plásticos plásticos de la época. Entonces, de ahí sale esto. Entonces, lo que está detrás son pedazos de los títulos de los periódicos. Lujivida, era el único periódico o revista literaria obrera que he podido documentar en Puerto Rico en el siglo XX o a comienzos del siglo XX. Conciencia Popular era otro periódico socialista. Yo acuso, era un periódico también de los anarquistas y socialistas de Caguas. El Obrero Libre que se ve un poquito arriba es de Mayagüez. Entonces, son una gama de periódicos que hacían parte de lo que yo he llamado en otro trabajo la barriada letrada, que es una comunidad intelectual obrera. Entonces, por ahí va la cosa. Sí, excelentísimo. Lo voy a quitar, voy a ir subiendo la otra portada. Mientras tanto, ¿cómo llega el ideal anarquista a Puerto Rico? Pues mira, el ideal anarquista y antes de seguir, también me gustaría mencionar que acabo de publicar otro libro que es una antología un poco contestando a lo que me mencionabas de las fuentes y los estudiantes. Este libro que acaba de publicar Editora Educación Emergente es una antología del pensamiento anarquista un poco tratando de democratizar ese saber que está en las bibliotecas pero que a veces es inaccesible para gente que no es estudiante universitaria. Entonces, simplemente quería mencionar eso antes de seguir, pero gracias por la pregunta. ¿El anarquismo de dónde surge? Pues no sabemos exactamente quién trae las ideas anarquistas a Puerto Rico, ¿no? Sabemos que para los 1890 ya estaban circulando en Puerto Rico ediciones en español traducidas en Barcelona de libros de Mikhail Bakunin. Hay un libro que se llama Estatismo y Socialismo del anarquista ruso Mikhail Bakunin, famoso porque es quien tiene la pelea famosa con Carlos Marx y donde hay una cisión entre el anarquismo y el marxismo. Entonces, ya están circulando a finales de los 1800 las ideas anarquistas. De hecho, uno de los últimos gobernadores y esto lo menciono en el libro, Españoles en Puerto Rico, Sabas Marín, estaba muy alertado porque decía, bueno, acaban de publicar un periódico que se llama Ensayo Obrero que aunque no es anarquista que siempre me ha parecido súper curioso porque fue muy aceptado lo que él decía, aunque no es anarquista está preparando a las clases trabajadoras para recibir el anarquismo. Pero entonces no es hasta 1905 que se da la primera organización anarquista que se llama Solidaridad y se forma en Caguas por un anarquista tabaquero que se llama Juan Vilar. Entonces, ahí es que comienzan a circular las ideas. En la historiografía anarquista hubo un debate hace unos 40, 30 años atrás en un debate en América Latina que si el anarquismo era importado o era un producto latinoamericano, si hubo un anarquismo latinoamericano. Entonces, yo creo que lo mismo se puede decir en Puerto Rico. ¿Se importó el anarquismo o surgió aquí por las condiciones materiales? Entonces, yo creo que es importante sí reconocer que había una circulación de periódicos que venían mayormente de España, pero de la misma manera algo que he encontrado luego que publiqué el libro es que también habían individuos que estaban circulando en Puerto Rico en 1905, 1906. Sé que el Estado estaba persiguiendo a dos anarquistas, uno mexicano y uno venezolano que estaban pululando por Puerto Rico. Entonces, sí había un intercambio de ideas, había un flujo de personas y me parece a mí siempre me gusta mencionar una pequeña estampa que escribe Rafael Alonso Torres en su libro 40 años de lucha proletaria en donde él habla de cuando recibían los periódicos anarquistas que me parece que de ahí es donde surge este anarquismo y él dice que a finales de los 1890, 1897, 98, recibieron un empaque como periódicos anarquistas de diferentes partes del mundo fueron una plaza en San Juan que no menciona qué plaza, leyeron los periódicos en voz alta y los destruyeron. Entonces, a mí siempre me parece esa cita bien curiosa porque demuestra uno que el anarquismo ya estaba circulando, que había una circulación transnacional de periódicos, pero lo más importante para mí de esa cita es que ellos rompieron los periódicos. Había un temor del Estado o sea, ellos habían internalizado el poder del Estado y sabían que si los cogían con un periódico anarquista posiblemente terminaban en la prisión. Entonces, sé que me extendí un poco, pero para sintetizar, el anarquismo llega a Puerto Rico en el entre siglos pasado, mayormente comienza a difundirse a través de periódicos, de libros y muy pronto ya para 1905 tenemos anarquistas puertorriqueños pensando el anarquismo desde Puerto Rico, no simplemente reproduciendo ideas de Europa. Muy bien, estoy presentando la portada de la primera edición y este sí era un libro bien anarquista, todavía me acuerdo el proceso que pasaste para que saliera publicado, para que nuestro público sepa, esta fue una edición de tu tesis de maestría, si no me equivoco, es correcto, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Y en el libro tú explicas cómo tú llegaste a él, ¿verdad? A este tema, no sé si quieras hablar un poquito de eso, claro, pues dale, dale, y luego pasa a escribir porque es bien peculiar esta portada para que podamos entenderla. Súper, sí, muchas gracias, gracias por permitirme abundar en eso, pues mira, como mencionas, Pablo, este libro fue mi tesis de maestría, comienza, y esto es algo que digo en el libro, porque un profesor me dijo que aquí no habían, en Puerto Rico no habían anarquistas, un poco que iba por lo que estábamos hablando de cómo la historiografía más clásica veía el anarquismo, dijo, bueno, estás perdiendo tu tiempo cuando yo sugerí mi tema de tesis, de tesina del bachillerato, es que eso comenzó como tesina en el bachillerato y terminó en la maestría, me dijo, bueno, estás perdiendo el tiempo porque que en paz descanse, descanse en poder, la persona que me lanzó eso, me dijo, bueno, aquí no existieron los anarquistas, y yo dije, bueno, pues prepárate, siéntate, que te voy a contestar eso en un par de años, me tomó un par de años, pero finalmente se fue producto del libro, pero el libro también, en la parte del frente dice San Juan Puerto Rico colectivo autónomo CCC en Santurce, porque en ese tiempo cuando estaba comenzando a trabajar el libro y la tesis, también era parte de una organización, un colectivo anarquista que era el colectivo autónomo CCC y estábamos intentando abrir un centro de estudios sociales en Santurce, de hecho lo abrimos y duró aproximadamente dos años, entonces el libro yo siempre lo veo como parte de esas conversaciones también que tuve con las compañeras en el espacio, pero también fue un libro guerrilla en el sentido que lo hice yo mismo, no sabía lo que estaba haciendo, me autoeduqué por internet cómo publicar un libro, entonces pedí, hice un, en aquel entonces era cuando estaban empezando los crowdsourcing platforms, las plataformas para, para, para recaudar fondos para un proyecto, así que lo que hice fue que recaudé fondos y de momento habían personas de diferentes partes del mundo donando para el libro, cada donación pues te daba una copia del libro, era como un adelanto, entonces logré publicarlo, se vendió bastante bien, se agotó la primera edición bastante rápido, entonces de ahí surge el libro de muchas intersecciones desde la académica hasta la política y el deseo de que esto circulara más allá de la tesis. ¿Y esa imagen? Pues mira, la imagen a mí me parece fabulosa, siempre me ha llamado mucho la atención, posiblemente de mis imágenes favoritas, yo tengo una, me gustan mucho los libros de principios de siglo, la estética de los libros, entonces este es un libro particularmente precioso que publicó Juan José López, un anarquista puertorriqueño y el libro se llamaba Voces Libertarias, el libro original es de 1900, algunas personas lo datan del 14, otras del 14, yo creo que es más como del 17, pero de esa década, de los 1910, entonces el libro de Juan José López es la portada original, esto es una interpretación que hizo un compañero y un amigo, Chris Claven, de esa portada original, entonces me parece interesante porque ata muchas de las cosas que los anarquistas estaban pensando a comienzos del siglo XX que como decía son herederos del positivismo y la ilustración, porque es como el saber va a liberar el mundo, en la política y la ideología anarquista la educación es un factor central, de hecho hay algunos y algunos anarquistas que piensan que para que se pueda llevar a cabo una revolución no necesariamente tiene que haber un proceso violento, sino que se debe educar a las masas y las masas van a escoger el anarquismo por su cuenta y eso es algo que los anarquistas puertorriqueños creían en el poder de la educación, entonces aquí vemos el libro como la imprenta publicándose encima del mundo los libros como brillando y a mí me parece que capturaba esa imagen lo que los anarquistas puertorriqueños estaban tratando de abogar, de promover, de propagar, entonces para mí siempre me ha parecido fascinante la ilustración y entonces el título y la portada era un homenaje a Juan José López de la misma manera que Páginas Libres el título es el título de un libro de Juan Vilar, entonces para mí es un poco un tributo a esos libros que se publicaron a principios de siglo que de la misma manera que yo un poco lo publiqué de manera DIY hazlo tú mismo ellos publicaron un libro a principios del siglo XX en Puerto Rico era una faena muy complicada y muy difícil entonces honrando eso pues trataba de darle como una continuidad a ese gesto que habían hecho ya ese libro fue fabuloso ¿verdad? luego vino una segunda edición que fue publicada en España háblanos sobre ese proceso cómo cómo te contactaron yo sé que que el tema tiene seguidores en distintas partes del mundo yo me imagino que con con esto del mundo del internet fue ese el mecanismo ¿verdad? pero nada tú nos cuentas sí gracias pues este primer edición sale 2013 comienza a circular se agota bastante rápido pero yo seguí haciendo algunas reediciones de la misma de la misma edición o sea perdón tiradas de la misma edición y un día recibo un correo de España de un editor de la fundación Anselmo Lorenzo para un poco de contexto eh hay un chiste que los anarquistas hacer historia anarquista es hacer historia de los perdedores porque los anarquistas nunca han ganado una revolución y yo siempre un poco empujo hacia atrás eso y cuestiono qué entendemos por victoria eh pero habiendo dicho eso en el lugar donde hubo la posibilidad de ganar una revolución en el sentido liberal tradicional fue en España en 1936 eh con una organización que se llamó o se llama porque todavía está activa la Confederación Nacional de Trabajadores entonces conozco la historia de hecho mis primeras intervenciones en el mundo de la historia fue a través de la guerra civil española y la revolución española así que conocía muy de cerca la historia de la CNT así que cuando recibo el correo de la fundación Anselmo Lorenzo que es la el brazo cultural de la CNT pues estaba por las nubes yo o sea era para mí era un sueño entonces ellos me pidieron que si estaba interesado en publicarlo en España porque ellos habían publicado hace unos años atrás el libro El anarquismo en Cuba de Frank Fernández un libro que fue muy influencial para mi formación también y ellos querían seguir publicando sobre el Caribe o un poco descentralizar Europa de las publicaciones que ellos estaban haciendo así que ellos me me invitaron a cortar un poco el libro así que la segunda edición en España es un poco más corta no tiene el capítulo introductorio en donde hablo de la historia del anarquismo sino que va directamente a los capítulos sobre el anarquismo en Puerto Rico así que fue a través de una comunicación por correo electrónico un militante de la CNT de hecho en La Corruña que es donde de donde es Santiago Iglesias Pantín y él está trabajando en una edición de un volumen que nunca se publicó de las memorias de Santiago Iglesias Pantín en Cuba el editor así que es una persona que está muy atenta a la historiografía caribeña así que se publicó allá no sé cómo circuló no he tenido mucha comunicación a través de los años pero de vez en cuando tengo amigos y amigues que están en España y de momento me envían una foto mira lo que vi en una librería así que sé que está que está vivo aunque y sé que me estoy estando pero lo último es que no sé si es una práctica anarquista media guerrilla pero el ISBN del libro que es el el número que traquea este libro a nivel global que le identifica a nivel global cuando uno pone el ISBN de la segunda edición de Voces Libertarias te sale otro libro así que el libro nunca nunca fue registrado propiamente sí este nada coloqué páginas libres que es la antología del pensamiento anarquista en Puerto Rico 1900 1919 háblanos un poquito sobre yo sé que ya has comentado este me adelantaste yo sé que no sabías que yo lo tenía ahí listo para hablar de él pero pero háblanos un poquito de su contenido y sé que se puede bajar libremente también en la página de la editorial que tú nos comentarás súper sí muchas gracias pues este es un libro que acabas de publicar recientemente perdón como hablaba el libro yo lo veo como la contraparte a Voces Libertarias un poco la introducción que tiene la antología lo menciono por este libro yo lo vengo pensando desde el 2013 pero por cuestiones laborales familiares siempre lo dejaba a un lado y básicamente lo que hice en este libro fue coger cuatro libros anarquistas que se habían publicado a comienzos del siglo XX de la autoría de Juan Vilar que es la persona que está en la portada junto a Luisa Capetillo es Juan José López Venancio Cruz y Ángel María Diepa y fueron libros que conseguí en la colección de libros raros de la Universidad de Puerto Rico de la colección puertorriqueña de la Lázaro en Río Piedra y simplemente los transcribí como no podía sacar esos libros de la biblioteca cuando estaba investigando para Voces Libertarias me senté y escribí esos libros los pasé a computadora y los llevaba trayendo hacía muchos años pero creo que el contexto del verano del 19 fue crucial para mí porque luego del verano del 19 había como una sed por una generación más joven y no puedo creer que ya hay una generación más joven que la mía yo todavía me siento que soy un nene una generación más joven que estaba con ganas de aprender más sobre el anarquismo entonces me parece que honrando la la práctica anarquista a principios de siglo de liberalizar de democratizar el saber y el conocimiento pues hice esta antología en donde se incluyen esos cuatro libros y además a través de una plataforma una base de datos que tengo acceso a través de mi universidad encontré una serie de periódicos de publicaciones en periódicos anarquistas cubanos de Luisa Capetillo que no se habían publicado entonces lo que hice fue que transcribí también las intervenciones de Capetillo en la prensa habanera y lo incluí como parte de la antología incluye una introducción y fue un trabajo bajo el cuidado de Lisette en Editora de Educación Emergente fue un placer enorme trabajar con ellas también en parte la razón por la cual el libro sale de manera gratuita y circula ellos tienen la sección de libros libres y eso me atraía mucho porque en ocasiones colegas latinoamericanos y latinoamericanas y latinoamericanas me preguntaban por el libro y no no podía pasárselo no tenía es como pasárselo así que es una forma también de que el libro circule más libremente el título como mencionaba es un un tributo al libro Páginas Libres de Juan Vilar que está reproducido en la antología y que es un libro fantástico un libro que rompe con la teleología o la forma de escritura y de lectura tradicional es un libro bastante experimental así que invito a todas y a todos a conseguirlo y disfrutárselo este libro yo no lo veo tanto como de mi autoría sino como de la autoría de las personas que escribieron los libros que están dentro de la antología y se puede bajar gratuitamente a través de la página Editora Educación Emergente si gustan una copia física está en las librerías del país como también a través de la página de Editora Educación Emergente punto com de hecho yo lo he visto ya en la librería y nada lo recomiendo también lo adquirí lo tengo en mi en mi colección este un libro en realidad si tú quieres conocer el mundo político de ese periodo es importante leer este este libro hablando de Luisa Capetillo tú haces una crítica no es una crítica negativa ¿verdad? pero es que el personaje que más se identifica en Puerto Rico con el anarquismo es Luisa Capetillo pero no fue la única ¿a qué tú le debes esa providencia de que cuando hablan de Luisa Capetillo rápido la colocan como como la figura más importante del anarquismo sí a mí me parece que se puede contestar esto de dos maneras una contestación histórica y una historiográfica entonces a nivel histórica yo creo que en parte es porque el anarquismo en Puerto Rico nunca fue un movimiento de masa fue un movimiento muy pequeño y esto se lo debemos a los trabajos de Chucos de Gervasio de varias personas de identificar el anarquismo como parte del mundo tabaquero Juan José Valdrich también es un fenómeno de tabacalero básicamente entonces los tabaqueros eran el sector más ilustrado de la clase trabajadora en parte porque tenían poder de remuneración ganaban más que la mayoría de los trabajadores y tenían los lectores y las lectoras Luisa Capetillo fue lectora en Fabricas de Tabaco también entonces me parece que quisiera hacer la salvedad de que el anarquismo no fue un movimiento de masa pero Luisa no fue la única me parece que recalcar y enfatizar a Luisa es importante porque era una de las únicas mujeres es la única mujer que sabemos que se autoidentificaba como anarquista a comienzos del siglo 20 ya luego en el 20 en los 30 hay algunas mujeres que militan en el movimiento pero a comienzos del siglo 20 no habían otras y aparte de eso Luisa publicó cuatro libros publicó una revista que en páginas libres encontré el canje de la revista y demuestra que la revista La Mujer perdón el periódico La Mujer circulaba en Europa Estados Unidos el Caribe y América Latina entonces la prominencia de Luisa viene en parte de que era una de las únicas mujeres y además era una mujer prolífica era brillante tenía una biblioteca mental increíble era muy leída entonces creo que en parte viene ahí la cuestión historiográfica yo creo que también es la influencia de los trabajos de Norma Valle Ferrer y Julio Ramos que fueron cruciales no solamente para la historiografía anarquista sino que era crucial para la historiografía feminista para la historiografía desde abajo para la historiografía biográfica entonces ese trabajo de Norma Valle todavía pionero y el de Julio Ramos todavía pioneros que han sobrellevado el letargo del tiempo esos libros se mantienen frescos tanto así que la editora de Educación de la gente acaba de reeditar Amor y Anarquía de Julio Ramos que se publicó en el 90 fue en el 92 y Norma Valle publicó Historia de una mujer proscrita en el 90 entonces creo que historiográficamente es por el trabajo de Norma y de Julio pero también es porque Luisa como decimos en Puerto Rico tuvo que ponerse los pantalones porque una de las cosas que menciono en otro trabajo en mi libro de la barria letrada es que Luisa Capetillo también tuvo que luchar no solamente con la sociedad heteropatriarcal sino con el movimiento obrero heteropatriarcal en 1911 hay una ficha creo que es del 11 del periódico El Tipógrafo en donde sabemos que a Luisa la arrestan por usar pantalones y ropa de hombres y demás y en este caso habían unos niños burlándose de Luisa en San Juan por ese tipo de ropa y los editores del periódico le dicen bueno Luisa cuentas con nuestro apoyo siempre siempre y cuando no te inmiscuyas en los asuntos de los hombres entonces ya ahí vemos que hay como unos frenos y de hecho cuando ella fallece en 1922 y esto es un artículo que estoy trabajando ahora en el obituario que se publica en el periódico La Justicia el periódico Justicia que era el órgano de la Federación Libre y el Partido Socialista en el obituario ellos infantilizan a Luisa diciendo que ella nunca comprendió de las ideas que ella hablaba que era como una niña entonces vemos que Luisa tuvo que luchar para ese espacio pero no fue la única esa era también la contraparte de mi argumento es decir mira aquí estuvo Juan Vilar un hombre negro tabaquero que murió en el olvido que murió luchando con la Federación Libre para que le dieran apoyo económico murió enfermo y muere como un mártir el 1 de mayo el día de los trabajadores de 1915 así que habían otros anarquistas pero también la contraparte y ya con esto paro es que no tenemos mucha documentación para armar esas historias anarquistas Mira hablando de historias anarquistas estoy presentando un artículo que publicaste en el 2015 y es por el título lo que quiero discutir es el título no nos vamos a ir al detalle del artículo pero ese título muy bien representa a nuestra generación de historiadores o aparte de nuestra generación porque hay otros que se quedaron muy de la historia oficial y siguiendo los mismos cánones pero un grupo de nuestra generación pues se fue por el lado y este título representa eso una historia una historia anarquista no una historia del anarquismo explícanos explícanos esta frase Mira gracias me honra mucho lo que dices del título esto es un texto también un poco experimental para que el ARRE que quería escribirlo porque quería como tenía unas ideas y quería sacarlas y la manera de sacarlas era escribiéndolas para experimentar con ellas y en parte era como yo tengo formación de historiador bachillerato maestría maestría doctorado son todos en historia pero en ocasiones pienso que la historia nos limita la historia como la había estudiado me limitaba para comprender ciertos procesos y llegar a esas personas que no están perdón en el archivo yo usualmente digo que cuando comencé este trabajo yo me lamentaba de no encontrar más anarquistas pero ahora pienso y miro hacia atrás y digo lo celebro porque ellos el estado era el creador del archivo y al ellos eludir el archivo estaban eludiendo al estado así que quizás es algo para celebrar entonces una historia anarquista lo que intenta hacer es pensar anárquicamente no seguir las reglas historiográficas no seguir es una historia transdisciplinaria es una historia que rechaza el concepto de la disciplina entonces nosotros hablamos mucho de interdisciplinariedad pero quizás una historia ácrata una historia anarquista no le importa ser sociología antropología literatura y es un poco cómo podemos romper con las nociones positivistas de la historia que siempre tiene que ser lineal siempre teleológica entonces lo que tenía eran como no recuerdo ahora cuántos números puse pero creo que eran como seis o siete intervenciones en el ensayo entonces cada diez pues entonces eran como diez pequeñas tesis que estaba tratando de qué pasa si pensamos no más allá de la historia pero si pensamos históricamente sin la historia o si pensamos sin reglas y en parte esto era también una provocación que viene de una lectura que hice de un libro de Paul Feyerabend que se llamaba el historiador de las ciencias y se llama Anything Goes cualquier cosa pasa no hay que seguir el método científico vamos a ver probar esto y ver qué pasa entonces era un poco cómo aplicamos eso a la historia y ahora en los últimos años he estado leyendo esta literata norteamericana Sadia Hartman y ella habla de la fabulación crítica cuando llegamos a los límites del archivo cómo podemos imaginarlo lo que pasó y eso es igualmente válido que lo que es empírico la fuente entonces un poco eso era lo que trataba de hacer en ese ensayo era como provocar cómo podemos ir desentendernos de la historia y hacer historia a la vez tú sabes tú mencionas lo de historia de la ciencia que en Puerto Rico recientemente pues se han dado ciertas publicaciones dirigidas hacia ese ámbito pero no se ve los conflictos que se dan en otros lugares en Europa en Estados Unidos en América del Sur entre los historiadores de la ciencia y otro tipo de historiadores que es como un conflicto de que ok eso no es historia lo que tú estás haciendo y yo creo que eso más que desalentar del estudio de la historia per se de parte de nosotros de los historiadores lo que lo que puede es ayudarnos a buscar nuevas formas de escribir la historia porque el pensador científico tiene otra mentalidad y corre esto de otra forma y por eso es que viene la crítica del historiador ortodoxo no sé si quieres comentar algo sobre eso luego vamos a pasar algo que mencionaste ahorita y que también lo tenía aquí en el libreto pero antes de eso historia de la ciencia si no a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo acá en Estados Unidos por ejemplo hay un campo ahora grande emergente en los últimos 10-20 años de la historia de la medicina que está muy atado a la historia de la ciencia que de hecho en Puerto Rico se hace historia de la medicina desde hace mucho tiempo pero a mí me parece muy interesante lo que dices eso de quién puede reclamar el título de historiador 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 historiadores y eso a mí me parece fascinante porque yo bromeaba que a veces cuando yo iba a las librerías acá en Estados Unidos más tradicionales como Barnes & Nobles o cuando iba a Borders que estaba en plaza y veía la sección de historia norteamericana decía wow pero qué cosa más aburrida si eso es ser historiador yo no quiero ser eso entonces creo que cuando me dicen ah pero es que eso que tú estás haciendo no es historia yo creo que para mí lo tomo como un incentivo como algo que no lo veo como una crítica pero me parece interesante porque sí estoy de acuerdo que se da esa división bien marcada entre lo que es historia y lo que no y a mí me parece que está atado a la cuestión del positivismo del método científico y por ejemplo no me extiendo mucho pero a esto de la historia de la ciencia yo por ejemplo aquí en Dartmouth nosotros estamos bajo la sombrilla de las ciencias sociales pero yo me veo como un humanista yo mi visión de mi trabajo es más en las humanidades entonces para mí siempre es gracioso que estoy acá cuando son reuniones así de más departamentos bajo todas las sombrillas de ciencias sociales yo no hago el mismo trabajo que mis colegas yo estoy más con los de literatura con los de español entonces me parece esas divisiones me parecen interesantes siempre muy bien muy bien ahorita mencionaste a Barry Patterman el anarquismo es la historia de los perdedores donde donde tú lo mencionas en el libro dice toda esta represión junto con la ausencia de alguna victoria revolucionaria que también lo mencionaste es decir de la toma del poder podía confirmar este planteamiento de que el anarquismo es la historia de los perdedores pero yo pregunto eso tomar el poder pero eso no sería contradictorio porque eso es lo que se quiere eliminar no tomarlo sino eliminarlo definitivo sí estoy completamente de acuerdo y y creo que que yo un poco sigo sigo diciendo eso siempre que puedo lo digo y de hecho recientemente estaba hablando con una colega y ella me dice oye pero esto es una provocación no lo tomes a mal pero porque tú estudias los perdedores entonces es algo que me lo han preguntado así directamente pero a mí me parece que ahora lo que dos cosas me parece que hay que repensar que uno piensa como victoria y a mí me parece que los anarquistas aunque no lograron tomar el poder que voy a eso ahora aunque no lograron una victoria revolucionaria en el sentido tradicional de la revolución en el sentido liberal sí ganaron en el campo cultural los anarquistas lograron crear una infraestructura global de circulación de saberes tengo un colega que tiene un libro precioso que se llama underground passages pasadillos subterráneos en donde él traza la producción cultural anarquista a nivel global entonces una victoria en los derechos que exigían los anarquistas que ahora son parte de la fibra social y en que todavía vive el anarquismo como menciono en el libro de páginas libres al final de la introducción vive en las personas que les roban al patrón para les roban tiempo el patrón para escribir poesía todas estas personas que operan fuera de las lógicas del estado y del neoliberalismo pero a tu punto de la toma del poder yo estoy completamente de acuerdo y eso es algo que ahora mirando hacia atrás lo veo y estoy 150% de acuerdo y en parte yo creo que como como dice un filósofo anarquista Tormey en su lectura de Foucault y el poder dice que el poder no se puede destruir no hay forma de destruir el poder como como algo tangible porque no es algo tangible que lo único que podemos hacer es redistribuirlo entonces yo creo que ese debe ser el norte y los anarquistas no tienen una fórmula revolucionaria sino que es una praxis revolucionaria los anarquistas viven como les gustaría vivir en el futuro y Enrico Malatesta uno de los anarquistas más famosos del entre siglo pasado decía que no se trata de llegar a la anarquía hoy o mañana sino de caminar hacia la anarquía siempre entonces yo creo que por ahí va la cosa de victoria toma de poder y demás Bueno yo tengo un montón de preguntas pero luego estaremos hablando sobre ellas me gustaría ahora estoy presentando tu página nada si nos quieres hablar un poquito de ella de su fin y si quieres que marque alguna parte específica me dejas saber y la la presentamos Sí súper pues lo primero es que esa imagen preciosa que está ahí es una imagen de Fernand o Tropiwat para los para los que no lo conocen lo pueden seguir por los medios sociales es un estudiante doctoral en Brown puertorriqueño que aparte de ser un historiador fabuloso sobre la historia soviética en Cuba es un artista increíble entonces él me hizo este arte para la página un poco porque el símbolo del partido socialista era el jacho encendido y esto es parte de una leyenda de un jacho que de este pescador que se cayó al agua y se murió se ahogó y luego por las noches todavía se ve el jacho del encendido en ciertas noches y demás entonces esta es mi página y y gracias por por traerla acá básicamente la la página lo que hace es hablar de mi trabajo presentar lo que hago hay una sección sobre teaching que es básicamente sobre mi enseñanza pero si puedes ponerlo en la página donde dice el proyecto digital humanities ahí me parece importante recalcar es si vas hacia abajo me parece que está al final aquí son proyectos de humanidades digitales que he hecho con los estudiantes pero quería enfatizar este mapa que está aquí este mapa si uno le da donde dice start exploring el botoncito rojo uno puede entonces empezar a ver diferentes periódicos que se habían publicado en Puerto Rico y en este es lo que mencionaba anteriormente que por ejemplo si uno le da donde dice copias digitales digitales digital copies a ese botón te lleva a las versiones digitalizadas de estos periódicos entonces donde dice abajo digital copies en el texto aquí si le das ahí a la fecha te lleva por ejemplo este este mira no está tengo que tengo que actualizarlo porque ese te llevaba al archivo general de Puerto Rico que tenían copias digitalizadas de el periódico el porvenir social déjame lo voy a subir ahora otra vez lo que pasa es que me se salió déjame un segundito ok ya aquí volví aquí ahí sí entonces pues algunos te llevan al archivo general de Puerto Rico los primeros y hay otros que te llevan un archivo que yo creé en Google Drive pero puedes jugar con el mapa moverlo no tienes que darle hacia el lado sino que simplemente le puedes dar y hay algunos que solamente tengo información porque no hay copias digitalizadas no hay copias digitalizadas o no hay copias guardadas como Avante que es del grupo anarquista pues ahí se pueden encontrar diferentes proyectos que he hecho yo que he hecho con mis estudiantes entonces la idea es democratizar el saber entonces utilizo mi página para poder poner estos proyectos que no solamente son sobre mi trabajo sino que son sobre información general super Jorel nada yo te agradezco grandemente tu tiempo te felicito fuimos compañeros yo estoy siempre orgulloso de tu trabajo gracias igualmente igualmente o sea con todo lo que tú haces el proyecto editorial tu trabajo cultural intelectual intelectual así que es recíproco sí sí no y y pues desde yo sé que del grupo de la Intel muchos estamos orgullosos porque pues tú como dicen tú la pegaste a la China o sea te fuiste a estudiar con éticos terminaste sigues tu labor sigues lo que te gusta porque yo sé que esto te apasiona este es el segundo coloqueo que has estado con nosotros ¿verdad? si no me equivoco hablaste de Ochar hace hace un año el segundo espero que de de mucho de mucho sí próximamente vas a estar virtual en el Congreso de Estudiantes Investigadores que es bien importante eh eh resaltar ¿verdad? porque eh yo sé que por ahí viene un nuevo grupo de de investigadores que van a aportar grandemente a la historiografía puertorriqueña y como muy bien nosotros seguimos sabemos que la historia no está en piedra cada día se sigue descubriendo cosas se sigue modificando eh a veces yo digo cuando daba clase ya no estoy dando clase pero cuando daba clase decía mira posiblemente el 50% de las cosas que pensamos que es historia es simplemente un mito claro claro pero nada para eso hay personas como tú y y como otros compañeros y esta nueva nuevo grupo de estudiantes que que está en ese proceso de investigación unas últimas palabras eh Yorel antes de despedir ¿no? eh muchísimas gracias Pablo por la invitación al Instituto de Cultura eh mucha gente que aprecio que quiero eh gracias por la labor cultural que hacen además eh y y gracias por mencionar el Congreso de Estudiantes de Estudiantes eh de Investigación de Estudiantes que se va a estar dando en la Universidad de Puerto Rico el jueves y el viernes eh no tengo la información a la mano pero los paneles comienzan creo que desde las nueve de la mañana eh va a ser un evento súper importante como mencionas Pablo porque como decía también el viejo Pico eh Fernando eh cada generación tiene que repensar a Puerto Rico y estoy parafraseando no recuerdo la frase exacta pero era algo como que cada generación tiene que volver a pensar a Puerto Rico y como hablábamos hace un ratito ya no no somos jóvenes pero ya no somos tan jóvenes como antes y viene una generación que yo espero que 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 los trabajos que nosotros hemos hecho y seguiremos haciendo que los ayuden a repensar esos trabajos e ir en contra de ellos y y y seguir repensando la historia de Puerto Rico así que nada hago eco de lo que decía y y nuevamente contento de estar aquí y si saben cómo me pongo para qué me invitan sigan invitándome yo sigo viniendo pues gracias Yorel y gracias a nuestro público por siempre estar aquí presente buenas noches cuídate nos vemos conmigo Gracias.